En tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón Reconocer tu gran amor, tu perdón Tu sacrificio provecho, el camino a tu corazón Con gratitud y adoración cantaré Tu amor, amor que me dio la libertad Tu sangre me dio la vida Tu amor, tu camino de la dignidad Eres tu luz Eres tu luz Eres tu luz Tu perdón Eres tu luz Tu amor, amor que me dio la libertad Tu sangre me dio la vida Tu amor, tu camino de la dignidad Eres tu luz ¡Vamos! 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 Tu amor, amor que me dio la libertad Tu sangre me dio la vida Tu amor, tu amor, tu camino de la dignidad Eres tu luz Tu amor, amor que me dio la libertad Tu sangre me dio la vida Tu amor, tu camino de la dignidad Eres tu luz ¡Vamos! 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 Tu luz Eres tu luz Tu amor, tu pool Eres tu luz Eres tu luz Jesús, mi bendentor Amar y salvador Eres tu luz Tu amor, amor que me dio la libertad Tu sangre me dio la vida Amor, mi amigo de la divina Jesús Amor, mi amor que me dio la libertad Tu sangre me dio la vida Amor, mi amigo de la divina Jesús Me alejaré, me usaré De ti Jesús, mi reventor Amar, salvador Eres tú Me alejaré, me usaré De ti Jesús, mi reventor Amar, salvador Eres tú Amar, salvador Amar, salvador Amar, salvador Amar, salvador